La tumbaron, te estoy diciendo. Esto es de la Unión Europea, mano. Esto es del Parlamento, mano. Esto es de las tierras, todas las tierras del Parlamento. Por la quiebra económica y la quiebra económica de los norteamericanos. Se tumbaron todas las tierras. Esto es el Anticristo. Esto no es de usted. Usted está viviendo. Usted tiene que vender eso y ser para el carajo de aquí. Si quieren, se meten en todos los registros a sacar cuantos hijos de puta hay, cabrón. Es un ejército. Cuantos hijos de puta hay. Sígueme jodiéndome a mí. Sígueme jodiéndome a mí. Sígueme jodiéndome a mí. Que me tiré para arriba y te voy a tirar más para arriba, cabrón, para corte mundial de Europa. Sígueme jodiéndome a mí. Sígueme jodiéndome a mí.